Amiguitos humanoides, estoy en un parque de bolas y tengo un mando a distancia. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien. ¡Pausa challenge! ¡Sos aventuras en la nada! ¡Ahora es mío! ¡Mami, devuélvanela, es mío! ¡No, no, no! ¿A que no me pillas? ¡Cara de papilla! ¡Mami! ¡Venga, Lana! ¡Las he visto de más rápidas! ¡Ya te la paré! ¡Qué garota! ¡Pausa challenge! ¡Oh, mami! ¡Qué rollo! ¡Venga, ya te puedes mover! ¡Cocos, cocos! ¡Tengo que escaparme de mi mami! ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¡En las bolas! ¡Eso es muy divertido! ¡Muy, muy divertido! ¡Sí! ¡Así pues! ¡Pausa challenge! ¡Oh, muy bien, mami! ¡Venga, muévete! ¡Iré por aquí! ¡No puedo subir! ¡Es difícil! ¡No, no, no, no! ¡Ya tengo el mando! ¡Lo siento, mami! ¡El mando es mío! ¡Oh, oh, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, Karen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no, Lano! ¡Que no puedo más! ¡Oh, no! ¡Oh, qué trompazo! ¡Qué divertido que es esto, mami! ¡Me monto de risa! ¡Ay, ay, ay! ¡Trae pa' aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Super Abu! ¡Pausa challenge! ¡No, aquí no! ¡Super Abu! ¡Oh! ¡Pley! ¡Menos mal! ¡Corre, mami! ¡Vamos! ¡Mira! ¡El tobogán! ¡Lo veo a Super Abu! ¿Lo ves, Lana? ¡Yo tampoco lo veo, mami! ¡Pues venga! ¡Vamos a tirarnos! ¡Pausa challenge! ¡No, aquí no! ¡Ay! ¡Lana, no me hagas corpillas! ¡Vamos, Lana! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sí, vamos! ¡Ahora, mami, que viene Super Abu! ¡Venga! ¡Ya voy, ya voy! ¡Lo conseguimos! ¡Sí, mami! ¡Cajas, los compures! Amiguitos humanoides, si os ha gustado el vídeo, ¡Dale un like! ¡Que yo lo vea! Y ahora, ¡vamos con los saluditos de hoy! ¡Saludo a Nora, a Nil y a Eric! A Sofí, de 10 años y a su perrita Laika. A Antonella, de 6 años. A Maite, de 5 años y a Martina, de 7. A Estrella, de 8 años. A Agustina, Salva y a Maxi, de 5 años. A Valentina, de 8 años. A Maciel, de 8 años. A Bianca, de 6 años. A Daniela, de 12 años. A Fernanda, de 6 años. A Katy, de 11 años. A Francisco, de 5 años. A Claudia, de 10 años. Y a su perro Lucas, de 2. A Miquela y a Emilio. A Male, de 8 años. A Morena, de 11 años. Francisco, de 5. Y a la perrita Negrita, de 3 años. A Piki, la perrita, de 3 años. A Julieta, de 10 años. Y a su perrita Campanita. A Angie, Tamara, de 9 años. A Tiago, de 6 años. A Naima, de 12 años. A Valeria, de 7 años. A Lolo, de 11 años. A Nessa, de 6 años. Y a Roberto, de 8 años. ¡Os quiero muchísimo! ¡Hasta la próxima! Adiós.